En esta ocasión nos reúne la entrega de recursos en especie y la presentación del registro estatal de empresas culturales y creativas. Ambas acciones pertenecen al programa de apoyo a empresas culturales y creativas que tiene el Instituto Veracruzano y que ha sido impulsado tanto por el Instituto como por el director, el licenciado Rodolfo Mendoza Rosendo. Hemos hecho una serie de actividades como el foro, cursos de capacitación y una de las líneas más significativas es el apoyo en especie para las empresas culturales. En 2012 se apoyó a tres empresas, en esta ocasión se apoya a 11 empresas, se les está dando un monto de $81,818 cada una, haciendo un total de $900,000 en total. Y la idea fue apoyarlas a partir del equipamiento tecnológico, a través de la compra de computadoras, impresoras y el equipamiento de herramientas también de trabajo. Se compraron algunos tornos, material de trabajo muy específico como insumos y además también se contrataron servicios. Esto significa que las empresas pudieron solicitar la contratación de publicidad y marketing, por ejemplo, o el diseño de una página web. La idea de todos estos servicios era fortalecer la empresa de cada uno a través de las diversas herramientas.